toca ahora más emprendedores. Y bueno, el negocio que le voy a presentar el día de hoy requiere de una ardua labor diaria y mucha, mucha paciencia, pero con trabajo y empeño puede dar jugosas ganancias. ¿De qué trata? Bueno, Beatriz González nos cuenta toda la historia. Este negocio es de los verdes, pero no hablamos de tecnologías, sino de verduras. La idea original viene de mi tía, Marisol. Nosotros pusimos algo muy similar, pero con cortes de mi papá, o sea que lo renovamos. ¿De qué se trata? De facilitarle la vida a la gente. Para poner este negocio, Paola y su familia fueron ahorrando. En realidad fue poco a poco. Empezamos con todo el puesto de madera y ahorita ya tenemos algo más establecido, entonces vamos buscando préstamos o las famosas tandas. Y así ya llevan varios años picando verdura a mano a diario. En tres semanas duramos entre tres y cuatro horas picando y los fines de semana todo el día estamos picando. Todo el día estamos rellenando las charolas y todo. Un dato más es de suma importancia calcular la venta que vamos a tener cada día. De lo contrario, la merma podría consumir nuestro negocio. Aquí la verdura se compra a diario. ¿Te gusta cómo la gente lo ve? ¿Cómo te dice? Oye, me quedó bien rico esto y no se me había ocurrido hacerlo como me dijiste, porque aparte de todo nosotros les damos su receta. De acuerdo con los especialistas, para poner un giro como estos, se necesita una inversión mínima inicial de 50 mil pesos. Que se animen, que lo hagan, que no porque ustedes vean que lo otro no puede, ustedes no pueden. Al contrario, si uno le va poniendo empeño, va saliendo las cosas como uno quiere. Solo hay que echarle ganas, muchas ganas. Beatriz González, Azteca Noticias. Y bueno, expertos, coinciden que una de las claves de este negocio es contar con un proveedor confiable que ofrezca, bueno, frutas y verduras frescas. Afirman que lo ideal es adquirir la mercancía directamente de los agricultores. Si usted tiene una historia que quiera compartirnos, bueno, le dejo mis redes sociales. En Twitter me encuentra como arroba greguión bajo calvillo y en Facebook como grego calvillo. Uriel.